Aún tenemos reciente la partida a la casa del padre de Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI. La diócesis de Vitoria pudo despedirle en una misa muy emotiva junto a cientos de fieles de toda la ciudad de Vitoria en la Catedral Nueva. Hoy queremos tener un espacio dedicado al que fuera hasta el último día del pasado 2022 el Papa Mérito Benedicto XVI y para ello nos acompaña el sacerdote y secretario de la Facultad de Teología de Vitoria, Manuel Gómez Tavira, para que nos hable un poco de la figura, de la obra, del legado del Papa Benedicto XVI. Buenos días, Manuel. Buenos días, Eguno. Bueno, antes de nada, como es el primer programa del año, feliz año. Igualmente. Hasta febrero dicen que se puede facilitar. Bueno, si nos vemos por primera vez en marzo, feliz año. Pues eso es. Bueno, es una noticia triste, pero para los cristianos es una noticia también esperanzadora, ¿no? No creemos que la muerte acaba con la vida de la persona. En absoluto. Y de ello fue testimonio también Benedicto XVI, por estas palabras, antes de morir, Jesús te amo. Y no solo eso, tiene un testamento espiritual muy bonito de cómo él sentía ya el irse acercando, abrazando a Jesucristo, al que había ido buscando durante toda su vida. Le llamaba. Y sentía así la muerte, como el llegar ya a Jesús. El juez de su vida. Efectivamente. Bueno, primera pregunta directa. ¿Cómo crees que va a pasar a la historia el Papa Benedicto XVI? El Papa Benedicto XVI podría pasar por muchísimas cosas, especialmente porque es uno de los grandes intelectuales teológicos, filosóficos, y no solo en el marco eclesiástico, sino en el marco universal de este siglo XX y siglo XXI. Pero bueno, yo creo que va a pasar a la historia su pontificado por su dimisión. ¿Por qué? Porque no ha sido una cosa habitual, no. No ha sido. De hecho, solo ha habido dos dimisiones en la historia de la Iglesia hasta ahora, que fue Celestino V, que es un poco peculiar, porque aquello era en el medievo, y era una eremita que medio obligaron a ser papa y que quería volver a ser eremita. Y luego cuando el cisma de Avignon, que no me voy a esperar a explicar lo que fue, pero bueno, cuando había tres papas, pues para la solución de aquel cisma de Avignon, se decidió que uno, a uno se le obligó a dimitir, que fue Gregorio XII. Por lo cual es, como quien dice, la primera vez en la historia. Y no solo porque sea la primera vez en la historia, sino en este momento histórico, bueno, en cualquiera, porque normalmente el poder a todo el mundo le gusta, le agrada, y nadie se baja del poder. Y creo que fue un gesto hace diez años, porque va a ser ahora, casualmente casi hubiera llegado a diez años, en el 12 de febrero y se fue el 28 de febrero del 2013, pues fue un gesto en el que demostró al mundo la humildad, es decir, que cuando todo el mundo lucha por mantenerse en el poder, en su pequeño chiringuito, ya no tienen que ser los políticos, sino a veces en nuestros propios círculos, todos queremos tener nuestro eco de importancia. Y él, que no tenía por qué dimitir, ni nadie le tenía que volver a votar, no va a elecciones, podía estar hasta que muriera y era lo normal, él decide de que él ya físicamente, pues no está para llevar la barca de la iglesia y decide dimitir. Creo que eso es un gesto de una humildad, de una sencillez, que no ha sido todavía suficientemente valorado en Benedicto XVI, pero porque él en sí era una persona muy humilde. Yo recuerdo cuando le nombraron papa, yo estaba en Roma, porque yo estaba estudiando allí en Roma por aquel entonces, y a él se le veía la cara allí en San Pedro y se habían visto las imágenes. Él estaba superado por todo, él era un hombre tímido, humilde, sencillo, un estudioso que había estado toda la vida. Cuando murió Juan Pablo II, su deseo era volver a Alemania, ser el párroco. No, no, él tenía ya todo previsto, él tenía absolutamente todo previsto, él tenía previsto, pues ya, claro, tenía 78 años, ya estaba pasado de fecha, pero bueno, todavía no le habían aceptado a la dimisión, pues por aquello de que el papa llevaba ya varios años, y claro, él era el prefecto de la doctrina de la fe, lo cual tampoco era obispo de una diócesis pequeña. Entonces, él estaba, pero él ya, en el momento que murió Juan Pablo II, él ya tenía todo previsto para, con el nuevo papa, irse. O sea, él no, y de hecho, a sus más cercanos, porque estos días lo hemos escuchado en testimonio, pues lo decía, que primero ni quería ser papa, que todo el mundo sabíamos que iba a ser él, yo que estaba en Roma. O sea, había un rumor, un ambiente de que iba a ser él, primero. Porque, claro, es que él es de una, la humilía del entierro de Juan Pablo II, que la tiene en las redes, bueno, aquel entierro, y aquellos días, porque él, como era el decano del Colegio Cardenalicio, pues habló muchas veces, dio muchos discursos. Es que cada discurso de Benedicto XVI, da igual, aunque sea un minuto, no le sobra una coma. Y claro, había como un, o sea, en esos días, si algún cardenal tenía alguna duda de votarlo, pues lo votó rápidamente. De hecho, ha sido de los últimos conclaves uno de los más rápidos. Sí, sí, sí. Manuel, yendo más a nuestra tierra, en su corto histórico pontificado, viajó tres veces a España, porque él entendía que para la iglesia somos puente entre Europa y Latinoamérica. Proclamó santos y beatros españoles, además de nombrar a San Juan de Ávila como doctor de la iglesia. Seis cardenales españoles fueron creados por él. ¿Qué pozo deja Benedicto XVI en España, en nuestro país? En Benedicto XVI, para empezar, le tenía mucho cariño a España, porque no solo como, vamos a ver, nada más que quiera a los números. Benedicto XVI hizo 24 viajes, siendo papa, o sea, siendo cardenal. Hizo 24, y de 24, tres vino a España, porque en sí ha sido un pontificado breve, ocho años, siete años y medio. No, ocho años, perdón. ¿Qué ocurre? No solo que tenía un cierto cariño, que él había venido también como cardenal muchas veces a hacer conferencias, ya estuvo en Madrid poco antes de ser papa, pero creo que son significativas también sus estancias aquí en España, las tres veces que vino. La primera en 2005, recién elegido papa, con el encuentro de las familias en Valencia, cuando vino en 2010 a Santiago y a la Sagrada Familia, y cuando vino a los jóvenes. ¿Por qué digo? Porque son los cuatro, digamos, los cuatro íter que también a él le han preocupado mucho en sus pontificados. Uno, la familia, y vino el encuentro de las familias aquí a España como familia, como núcleo de la sociedad, y como puente de la iglesia, la sociedad, etcétera, etcétera, que siempre lo recarga mucho en sus discursos. Luego, en la segunda visita doble, que era el jubileo de Santiago Jacobeo, pues para él el Camino de Santiago era muy importante. Porque él, es que la profundidad de él, cada gesto es importante, porque el Camino de Santiago había vertebrado Europa en todo el medievo. El Camino de Santiago es muy importante no solo por peregrinar a la tumba de Pedro, pero es algo que vertebró artística y cristianamente Europa en la época medieval. Y a Benedicto de Israel le preocupaba mucho la descristianización del continente de Europa, de la vieja Europa, muchas veces hablaba de ello. Luego también la consagración de la Sagrada Familia en Barcelona, en ese mismo viaje. Porque, claro, todos conocéis la Sagrada Familia, por lo menos aunque sea por imágenes, y los cadetes han tenido la suerte de visitarla. La Sagrada Familia es un templo hecho por Gaudí, que es pura catequesis, desde cualquier esquina, es una pura catequesis. Y a él le preocupaba mucho la catequesis, y él recalcó mucho la Sagrada Familia y le gustaba mucho. Y luego, por último, el encuentro de jóvenes, que fue un testimonio. Yo estaba allí, recuerdo, en el 2011, allí en Cuatro Vientos, sobre todo el día de la víspera, la vigilia. Hace una calor en Madrid, insoportable, pero insoportable, como ha hecho aquí este verano en Vitoria, pues allí igual, insoportable. Pues claro, vino una tormenta, y estábamos en plena vigilia, que habían traído la custodia de Toledo, la de la catedral de Toledo. Estaba allí un señor ya de 80 años, bueno, 82, allí de rodillas, delante de la custodia, diluviando. Le pedían, santo padre, para retirarlo. Él no se movió un ápice. Eso para todos los jóvenes, muchos jóvenes lo hablaban. Porque los jóvenes allí, pues estábamos empapados, pero fue un gran testimonio, Benedicto XVI, para los jóvenes en aquel viaje. O sea, deja poso. Deja mucho poso en nuestro país. Tres encíclicas, cuatro asortaciones apostólicas, un sinfín de reflexiones, escritos, publicaciones sobre el afecto. Tú lo has dicho, cualquier texto, cualquier discurso, no solo una coma. Sin duda, tú lo has dicho también, un papá intelectual. ¿Qué destacas de su legado dentro de la iglesia? Hemos hablado de su legado en el mundo y en la historia, pero dentro de la iglesia, ¿qué es lo que crees que podremos agradecerle a este papá? Mira, como te has referido a las encíclicas, simplemente sus tres encíclicas ya son una enseñanza, de lo que ha sido su magisterio. Pero su magisterio no solo como papa, sino como cardenal, como profesor, como sacerdote, porque él siempre estuvo preocupado, y ese ha sido el legado, porque sobre todo es un legado intelectual, teológico, por llevar a Dios al hombre, ser puente de Dios del hombre. Y fijaos, sus encíclicas, dos, bueno, dos son sobre el amor, pero una es sobre las virtudes teologales, la virtud teologal de la caridad, de Euscaritas es, y la otra es sobre la doctrina social de la iglesia, una magnífica, que es también de la caridad. Otra, que es sobre la esperanza. Y la última encíclica que quedó ahí, que es la primera encíclica de Francisco, pero que la dejó ya preparada, que es sobre la fe. Pues como las tres virtudes teologales. Y eso podemos decir que es el resumen del legado intelectual de Benedicto XVI, que es magnífico. Nos queda muy poquito tiempo, Manuel, estaríamos encantados de seguir, porque lo estás explicando muy bien, pero el tiempo es muy limitado. Última pregunta, que nos gustaría que nos trasladaras tu impresión, porque no todos son luces, no todos son buenos momentos. También tuvo que hacer frente a muchos retos, a muchas amenazas que tuvo la iglesia, y que él plantó cara, como son, por ejemplo, el asunto de las finanzas del Vaticano, el tema de los abusos, la secularización galopante de Europa, como veía él, sufría por esa secularización de esta Europa cristiana. ¿Cómo dio batalla en esos momentos el Papa? Pues mira, el Papa ha dado muchas batallas de muchas maneras, pero, por ejemplo, en tema de los abusos, ya siendo cardenal de la congregación de la fe, ya atajó, fue de los primeros que empezó a atajar el tema de los abusos. Pero a partir de él, que ha continuado Francisco, empezó el tema de los abusos, de la tolerancia cero con los abusos sexuales a menores en la iglesia, y todo este proceso que ahora tenemos, y que cada vez está más, y cómo tiene que ser. Y no solo eso, comenzó un proceso a Maciel, tan conocido fundador, que era un proceso duro, porque era el fundador, y él no le duró prenda. Y con el tema de qué has dicho de las finanzas, pues también había ahí cosas muy oscuras en las finanzas, sobre todo del tema de la ciudad del Vaticano, pues aquello de que tiene también el IOR, bueno, pues él fue el que empezó a renovar toda esa estructura. Claro, también fue una de las razones por las que él límite, no porque no pudiera con ello, sino consideraba que la iglesia tenía muchas problemáticas ahora, y requería una persona ya con una fuerza física mayor. Él tenía 85 años, y humildemente decía, yo ya, o sea, considero que yo no puedo con todo esto. Yo he comenzado un camino que tiene que emprender otro, y creo que es, terminando con lo que he empezado, eso es lo que nos enseña cada uno de nosotros, que a veces tenemos que decir, hasta aquí he llegado yo, le doy la mano a otro que continúa mi camino. La verdad que efectivamente el legado que dejas profundo, la iglesia que le dejó a Francisco también fue más amable de la que él recogió, eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y, bueno, solamente comentar a los oyentes que Manuel Gómez Tavira, sacerdote, profesor de la Facultad de Etología, secretario de la Facultad de Etología, es el primero de los que va a pasar por aquí para hablar de este gran papa de Benedicto XVI. Le agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Manuel, que hayas estado con nosotros. Muy a gusto aquí. Muchas gracias, Manuel. A ti.